Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador, que yo te amo a ti Que yo te amo a ti, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Yo te amo Señor, te quiero Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Yo te amo Señor, te quiero Señor Con el corazón Yo quiero servir, yo quiero servir A mi salvador Yo quiero anunciar, yo quiero anunciar A mi Redentor Él te salvará Él te sanará Y bautizará Él te llenará Él te llenará De su gran poder Conmigo en Jesús Conmigo en Jesús Él te salvará Te libertará Te libertará De toda maldad Él te llevará Él te llevará Él te llevará Él te llevará Al cielo feliz Con Él estarás Con Él estarás Con Él estarás Con Él estarás Por la eternidad Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Yo te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Yo te amo Señor Te adoro Señor Te adoro Señor Con el corazón